Llega a la costa central el programa Con Valenzuela, con temas relacionados con nuestra comunidad, informativo, controversial, educativo y con invitados expertos en los temas a tratar. Conducido por el reconocido comunicador José Valenzuela. Con Valenzuela. Queridos amigos y amigas, ¿qué tal? Les saluda su servidor Valenzuela. Bienvenidos a Con Valenzuela. Hoy tenemos al asambleísta Luis Alejo, quien está con nosotros aquí. Bienvenido, asambleísta, ¿cómo ha estado? Gracias, muy bien estar en su programa. Un placer saludarle. Ahora en televisión. Pues vamos a platicar de los temas, el incremento del salario mínimo y vamos a platicar también sobre las licencias para la gente indocumentada en el estado de California. Entonces, primeramente, lo felicito porque entró ya, ya fue ley, pero ya está en progreso ahorita desde la semana pasada, el incremento del salario mínimo, que fue de hasta 9 dólares la hora, ¿no? Entonces, felicidades. Yo sé que es su propuesta y ahí ya tuvo un éxito rotundo. Ahora, pero hay pros y contras en esto. Primeramente, pues, este, ¿cómo, cómo les...? ¿No ha recibido ningunas críticas constructivas o, este, o a su favor o en contra sobre el incremento, el aumento del sueldo del salario mínimo? Bueno, primeramente, Valenzuela, ha sido un gran placer venir a tu programa para dar un reporte de lo que estamos haciendo en Sacramento para que oiga todo el público del trabajo que hacemos los legisladores. A veces uno nomás da un voto en una elección y no oye, pues, qué han hecho para apoyar a la comunidad. Pues para mí es un gran orgullo venir y dar un reporte que ahora, una idea, ahora es una realidad para millones de trabajadores por todo el estado, el incremento del salario mínimo que ahora subió de 8 a 9 dólares, que ha sido el primer aumento en 6 años y medio. Y sabemos que el 8 dólares, si se ajusta por inflación, es lo equivalente a lo que era el sueldo mínimo en 1979. Sabemos que eso es muy difícil para nuestras familias sobrevivir 8 dólares ahora. Ahora, ahora ya se incrementó el martes pasado, ahora en 18 meses, que sería el 1 de enero de 2016, va a aumentar a 9 a 10 dólares la hora, que en ese tiempo va a ser el sueldo estatal más alto en todos los Estados Unidos. Y eso es decir que cuando uno gana un dólar más, al final del año va a tener 2 mil dólares más en su bolsa. Cuando llega a 10 dólares es 4 mil dólares más. Y eso, pues ayuda bastante a tener ese dinero extra en su cuenta de banco. Sin embargo, asambleísta Luis Alejo, hay, como dije al principio, pros y contras sobre esto, ¿no? Ya hay dos personas que me han dicho que ya desocuparon a sus empleados. Uno de los negocios desocupó a dos empleados. Entonces, yo lo veo de esta manera, ¿no? Estas dos personas que estaban trabajando por 8 dólares la hora, ahora ya no están teniendo 8 dólares la hora. Ya no tienen, ya no tienen trabajo. Porque el propietario del lugar tuvo que deshacerse de ellos por motivo de que no puede costearlos. El aumento del salario. Digo, las personas se están quedando sin trabajo, pero esa no es la idea, claro, ¿no? Pues, si eso pasaría cualquier empleador a hacer eso a un trabajador, es una injusticia, ¿verdad? Pero lo que hemos visto es no ejemplos así de una persona dando una historia, pero hemos visto estudios que se han hecho cada vez que han aumentado el salario mínimo aquí en el estado de California. Y nunca se ha podido demostrar que han perdido trabajos con un aumento del salario mínimo. Al contrario, ahorita yo hablo con rancheros, personas en construcción, dicen que no tienen trabajadores suficientes. Hasta le están pagando mucho más que 10 dólares la hora ahorita, porque hay muy pocos trabajadores, no sé que sea la lechuga, la fresa o la construcción. El problema que yo oigo más que todo es que hay una falta de trabajadores por la razón que no han pasado una reforma migratoria. Y también sabemos que esto ayuda a la economía. Cuando trabajadores ganan más, ellos lo van a gastar en comprar comida, ir a los restaurantes, comprar ropa, mantener a sus familias. Eso se invierte de nuevo en nuestra economía y ayuda a hacer más trabajos. Pero ¿por qué se escucha tanto hablando de economía? ¿Por qué se escucha tanto de que el estado de Texas, por ejemplo, que viven re bien, todo está muy barato, y los sueldos están mucho más baratos que en California? Ya, pero también vemos nuestros estados que son vecinos a California. Nevada, Oregon, Washington, todos tienen un sueldo mínimo mucho más alto que California. El estado de Washington ahorita es 9.32 la hora, y no hay ninguna evidencia por una universidad, alguien que puede demostrar que se han perdido trabajos por el estado, tener un salario de 9.32. y hemos visto hasta, dicen que eso no es suficiente. En la ciudad de Seattle, Washington, ellos quieren aumentar el sueldo mínimo ahorita a 15 dólares la hora, y tienen el apoyo para cumplir con esa meta que han hecho. So, lo que queremos ver es, ¿qué es lo que demuestra con evidencia los datos? Cuando han aumentado el sueldo mínimo, en todos los demás estados alrededor de California, no ha habido un impacto negativo a la economía o a trabajos. Ahora, este, ¿qué va a pasar con la declaración de impuestos, asambleísta? Obviamente, si yo ganaba 8 dólares la hora, voy a ganar 10, o 9 en este caso, voy a pagar más impuestos. ¿Me van a quitar más? ¿Voy a caer en lo mismo? No, yo creo que no, porque sabemos que, pues, ese, cuando le quitan, eso se quita cada vez que le pagan su cheque, ahí alistan el tamaño, la cantidad que le han quitado de su cheque. Y al final del año, si uno, depende de lo que uno gana, pero muchos trabajadores de bajos ingresos, ellos califican para que les regrese más, no más que archivan sus, los formularios de los ingresos, de los income tax, ellos pueden que el gobernador estatal y federal les regrese más dinero de lo que han pagado en impuestos. Pero lo más importante que todo es que ellos tienen más para pagar su renta. Todos sabemos que todo va subiendo, el gas, la comida, la renta, la luz y el agua, y por eso no ajusta cuando el sueldo se queda a ocho días a la hora. Eso es muy cierto, todo va aumentando, los sueldos van quedando donde mismo. Cuando regresemos nosotros, después de una pausa, asambleísta Luis Alejo, le voy a preguntar sobre, si esto, el aumento califica para los que trabajan tiempo parcial, o sea, part time, y qué significa para aquellos que trabajen, este, overtime, como se le llama, ¿no? Se les paga más, o se les paga igual, entonces cuando regresemos nosotros vamos a tener más, más, para que nos diga más información sobre esto, que es tan importante aquí en, con Valenzuela. Ya regresamos. Aprobado comida auténtica mexicana. Hay muchos restaurantes en el área que indican tener la mejor comida mexicana, pero el único restaurante con el mejor servicio, y los platillos más deliciosos, y el auténtico sabor mexicano es el Epazote Restaurante, 35 calle Quinten Hallister. Los invito para que cuando tengan ganas de enchiladas, menudo, mariscos, y su refresco favorito, visiten el Epazote Restaurante, 35 calle Quinten Hallister, con teléfono 638-0204, a sus órdenes. Y continuamos aquí con Valenzuela, un agradecimiento a Furniture For Less, en el Centro Comercial Notorious, por su patrocinio, y también a el restaurante, el Epazote de la ciudad de Hallister. El señor asamblista Luis Alejo, conmigo, bueno, nos quedamos en el punto importante sobre, lo que va a suceder, si un empleado, estamos hablando del aumento del salario mínimo, pero si un empleado trabaja parte de tiempo, ¿califica o no califica para el aumento del sueldo mínimo? Bueno, la ley cubre todo el estado, esto cubre cualquier trabajador, sea tiempo completo, o tiempo parcial, ¿verdad? Y cada empleador tiene una obligación de cumplir con la ley, ya el Departamento de Labor Estatal, mandó notificaciones a todos los trabajadores, digo, a todos los empleados, empleadores, diciendo que, cuando cambió la ley. Y esto fue una negociación con el gobernador Jerry Brown, esto podía comenzar en enero primero del año, pero Jerry Brown quería darle más tiempo para que los negocios y los empleadores se prepararan para un ajuste en el salario mínimo, y él decidió que comenzara el primero de julio. Ok. Ahora vamos a hablar de los que trabajan overtime, más de las ocho horas, o más de las cuarenta horas por semana. Ellos también van a recibir su pago de, vamos a decir, si ganan nueve dólares la hora, van a tener que ganar dieciocho después de las ocho horas de trabajo. Tiempo y medio, ¿verdad? Tiempo y medio. Ya, tiempo y medio. Eso también cubre, va a ser el aumento en el pago de sobretiempo, el overtime, ¿verdad? Menos que los trabajadores agrícolas todavía, ellos tienen, pueden trabajar más horas por día antes que les afecta o pueden calificar para el aumento de overtime, ¿verdad? Pero esto sí va a dar un aumento para todos los trabajadores también en la calculación de sobretiempo. Háblanos sobre si hay algunas penalidades o multas para algún, no sé si vaya a ocurrir, pero algún empleador que diga, yo me rechazo a dar el aumento salarial. ¿Hay penalidades? No, esto es muy claro. Soy un abogado también y yo trabajaba en estos tipos de casos antes de ser asambleísta. Y la ley es muy claro, ¿verdad? Que la ley dice, comenzando la medianoche de julio primero, ya cualquier empleador requiere pagar el aumento adicional en cada hora. Y si no cumplen con la ley, pueden ver demandas, ¿verdad? Y eso va a costar un negocio miles de dólares en costos de abogado, en no pagar el sueldo que se requiere. Y también hay penalidades, ¿verdad? Que pueden poner arriba de lo que se debe a un trabajador. Para mí, la recomendación de siempre es mejor cumplir con la ley. Y para mí esto fue una negociación razonable en subir el sueldo mínimo. Es el primer aumento en seis años y medio, ¿verdad? Y eso era de un dólar, ¿verdad? Pero cuando no han aumentado en seis años y medio, para mí se hace razonable. Típicamente en California daban un ajuste, un aumento cada tres, cuatro años y ya eran seis años y medio. Para propuestas como estas, Luis, ¿no se necesita el voto de los residentes elegibles al voto en California? ¿Hacidamente ustedes tienen la autoridad para dar la luz verde o para negar? Esto es buen punto, ¿verdad? Porque esto fue parte de la discusión que tuvimos el año pasado. En una propuesta de ley, esto se debate entre los asambleístas, los senadores, y al final lo firma el gobernador. Pero también se puede poner en la balota estatal si ellos consigan las firmas necesarias. Se requiere un número muy grande, pero se puede poner en la balota y el público por todo el estado puede votar si ellos quieren un aumento en salario mínimo. Cuando hicieron lo mismo en Florida, siete años atrás, pasó por más de 60 porcentajes de apoyo. Pero ahora ese aumento en salario mínimo se ajusta automáticamente cuando va subiendo la inflación, sube el aumento en salario mínimo. Pero a nosotros los votantes no nos dieron ustedes la oportunidad de votar. Ya, pero por eso negociamos este aumento en salario mínimo. Si no lo fuera hecho el gobernador, ya había grupos de sindicatos que iban a poner una propuesta este noviembre de 2014. Pero como se negoció, eso fue el acuerdo entre todos los diferentes grupos y por eso no hay algo. Pero yo creo que eso va a ser algo que quizá puede ser posible en el futuro. El salario mínimo es nada más efectivo para los que ganan 8 dólares, o lo ganaban 8 dólares de la hora, pero los que ganan más o sobre los 8 dólares de la hora, ellos no califican, ¿verdad? No califican, pero lo que ha pasado en los otros tiempos cuando han aumentado el salario mínimo, los que vamos a decir si ellos ganaban 9 dólares y ahora todos los demás subieron a 9 a la misma cantidad, eso pone la presión que a los que ganaban 9, que ellos los aumentan arriba de los 9 dólares la hora porque han trabajado más tiempo en esas diferentes empresas o compañías, ¿verdad? So lo que ha pasado típicamente es han aumentado los que ya eran más arriba en su nivel de salario. ¿Es que los empleadores van a aumentarle a los que ganaban 9 dólares la hora? ¿Les van a aumentar un dólar más? Va a depender en cada compañía, pero ya hemos visto que en unas compañías ya lo han hecho, los que ganaban 9 horas los aumentaron a 9.50. Va a depender y va a requerer tiempo para ver cómo ha afectado a los que ganaban un salario más alto. Cuando vamos a nosotros a continuar con este programa, con este programa interesante con el asambleísta Luis Alejo porque hay muchísimas, como te dije al principio, muchísimas corporaciones o en la internet hay muchos dimis y diretes, como decimos nosotros, ¿no? De unos en contra, otros a favor, pero yo creo que el aumento salarial es muy importante y es necesario para las personas, especialmente en este valle de Salinas, donde la mayoría de las personas trabajan en la agricultura y se gana muy poco. Entonces, yo creo que es necesario el aumento de sueldo, pero hay también muchos dimis y diretes, ¿no? Hay personas que dicen que inclusive podrían cerrar sus negocios, pero pues para no poder, para no querer pagar o no pueden pagar o no quieren pagar el salario mínimo. Y al cerrar los negocios, inclusive hay muchos negocios que se están moviendo para otros estados fuera del estado de California, por lo mismo porque dicen que es muy caro. Entonces, se cierran los negocios, se acaban los trabajos. Hay presión por todas partes, ¿no? Bueno, Valenzuela, yo he hablado con diferentes negocios y trabajadores y todos están de acuerdo que esto fue algo reaccionable y que va a ayudar a la economía. Todos sabemos que aquí en California cuesta bastante para poder sobrevivir en este estado y esto se va a demostrar con tiempo, a ver si ha afectado de una manera negativa, pero hemos visto que esto va a dar una ayuda a la economía, va a hacer más trabajos y más trabajadores van a tener más dinero en sus bolsas para contribuir a la economía de sus familias. Buena noticia para todos los que ganan el salario mínimo y ya ganan un poquito más. Cuando regresemos, señor asambleista Luis Alejo, vamos a hablar de las licencias que ya vienen también otra de sus propuestas bien recibida por todo el estado de California. Licencias para los indocumentados. Vamos a tratar ese tema cuando regresemos aquí en Con Valenzuela. ¡Suscríbete! ¿Tienes un evento próximamente? Quizá una boda, pinceañera, bautizo o primera comunión. Maya Production se pone a tus órdenes con servicio de video y fotografía. Llámanos al 831-794-7841. 794-7841. Contamos con álbumes digitales, álbumes de firma, show de pantallas en vivo, prevideo y muchas otras cosas más para que tu evento sea inolvidable. Porque el presente cambiará, pero tu historia vivirá para siempre. Maya Fabio. Y bien amigos, ya regresamos una vez más aquí con Valenzuela. Quiero agradecerle a Furniture for Less del Centro Comercial Notrich por su patrocinio y también un agradecimiento al restaurante El Epazote de la ciudad de Hollister. Les invito también para que si tienen una sugerencia o si quieren ustedes que tratemos un cierto tema, háblenos al teléfono que ustedes ven en pantalla y vamos a considerarlo con muchísimo gusto. Luis Alejo con nosotros. Vamos a hablar de las licencias. Otra de las propuestas muy importantes que está dando mucho, precisamente, valga la redundancia, de qué hablar. Las licencias entran ya aprobadas y entregadas a toda aquella persona indocumentada para que maneje sin ningún problema. entran en efecto en el 2015, ¿correcto? Enero primero. Enero primero del 2015. Ya todo está aprobado. Sí, todo está aprobado. Esto fue una lucha, usted sabe, señor Valenzuela, que duró 20 años para que esta ley se aprobara. Esto fue, el autor original fue el senador Gil Cedillo de Los Ángeles. Él luchó 15 años. Nunca se pudo ser realidad para nuestra gente indocumentada aquí en el estado y él me lo pasó a mí y gracias a Dios el año pasado tuvimos un gran apoyo y el gobernador lo firmó en ley el 3 de octubre de 2013. Y ahora es realidad y estamos haciendo las preparaciones para que esto pueda comenzar no más tardar el enero primero. Sabemos que como siempre en cualquier cosa ponen requisitos, ¿no? Porque no todo es sencillamente voy y firmo y me lo dan. ¿Qué requisitos van a necesitarse para que nuestra gente califique para las licencias? La buena noticia primeramente es que el gobernador no aumentó el costo de la licencia. Va a ser 33 dólares. Se estaba debatiendo si iba a subir más de 100 dólares el año pasado pero el gobernador dice él quiere que sea el mismo costo. Segundo, va a haber una lista de documentos que se va a requerir para poder calificar. Esta lista ya está en la página del departamento de vehículos. Hay una página de AB60 que fue el número de la ley. AB60 uno puede ir a esa página ahorita y va a haber una lista de diferentes documentos que uno requiere entregar al DMV para poder calificar. Y para nosotros hay que ya comenzar en colectar esos documentos. Uno va a hacer la matrícula consular, el acta de nacimiento y ahí están alistados diferentes otros documentos que se requieren. Pero uno no necesita esperar hasta que comienza la nueva programa en el primero del año sino ya ahorita colectan esos documentos para que cuando comience el programa ya puedan ponerse en línea y poder ya comenzar el proceso. ¿Qué respuesta le das a los comentarios de personas que dicen que a los indocumentados se les está dando todo, que les ofrecen todo como en un plato así, hablando de las licencias? Muchos están en contra de entregar licencias a los indocumentados. Ya yo, pues primeramente esta fue una ley que consiguió el apoyo de los republicanos y los demócratas. Los legisladores en los dos partidos apoyaron esta ley. Pero lo que yo digo a la gente conservativa yo les digo que esta ley no se les está dando una licencia a los inmigrantes sino les da la oportunidad de hacer el trabajo para cumplir con todos los requisitos tradicionales. Ellos requieren pagar el costo y someter los documentos pero la cosa más importante es estudiar las leyes de tráfico así ellos van a tomar el examen como cualquier otra persona el examen por escrito primero segundo va a ser el examen para demostrar que ellos saben operar un vehículo y se requiere pasar ese examen también y también al último se requiere conseguir seguro de auto como cualquier otra persona en el estado. Para personas que estaban criticando la ley dicen pues si ellos cumplen con todos los requisitos yo estoy de acuerdo con eso y es lo que se hizo con esta nueva ley. Obviamente tendrán esas licencias para nuestra gente indocumentada tendrán una cierta seña o como los oficiales de caminos o la policía puede identificar una licencia a la otra. Esa es la pregunta más importante ahorita porque la ley el año pasado nosotros escuchamos los voces de diferentes comunidades de inmigrantes no solamente los latinos pero hay inmigrantes que vienen de África de Asia de Europa de todas partes del mundo y todos estaban diciendo lo mismo ellos querían tener una licencia que no habían cambios obvios enfrente de la licencia pero el problema es que la ley federal en inglés se llama el Real ID Act de 2005 se requiere cuando se da licencias a los inmigrantes se requiere ver cambios obvios por enfrente de la licencia nosotros el año pasado negociamos que solamente se va a cambiar una letra enfrente de la licencia ahora tres semanas atrás nos avisó el Departamento de Seguridad Nacional Department of Homeland Security dijo no, no queremos más cambios por enfrente de la licencia ahora y eso es la cuestión más grande ahorita que tenemos que eso se va está negociando con el gobernador el DMV el Departamento de Seguridad Nacional y ellos ojalá que al final de todo se hagan quizá un cambio menor adicional pero que no sea tan obvio que nuestra gente que se siente que si ellos tengan esa licencia se van a hacer los van a discriminar como marginados ¿verdad? Claro del resto de la sociedad pero para mejorar la ley la ley que se firmó el año pasado incluso hicimos un párrafo que da protecciones adicionales dice que cualquier agencia oficial o cualquier empleador no puede discriminar en contra un inmigrante que tenga esta licencia sino ellos pueden ser sujetos a demandas por violar los derechos civiles abajo de la ley estatal en las administraciones anteriores o sea los ex gobernadores que hemos tenido durante más de 20 años no se ha podido hacer nada sobre la aprobación o desaprobación de la licencia no bien se desaprobó ¿cuál fue el motivo o motivos o razones que ustedes digo ustedes porque tienes todo el grupo de asambleístas entonces ¿por qué se aprobó tu propuesta? ¿cuál es la diferencia a tu propuesta a las anteriores? bueno había mucho una campaña de organizar nuestras comunidades ya por casi 20 años esto fue algo que estábamos empujando por décadas aquí en el estado al final de todo conseguimos el apoyo de demócratas y republicanos el apoyo de los departamentos de policía y al final de todo les demostramos al gobernador que esto es algo una polista bueno para todo el estado personas van a saber las leyes de tráfico y los carreteras y los calles van a ser más seguros para tener personas que saben las leyes y están manejando con licencia y con seguro muy bien vamos a regresar nosotros con ya la conclusión del programa con Valenzuela lo que vamos a tratar es sobre obviamente sobre la licencia así que no se nos vayan volvemos aquí con Valenzuela queridos amigos amigas estamos de regreso en con Valenzuela la asambleista Luis Alejo está con nosotros en este programa especial personas como estamos hablando de las licencias hubo personas que tuvieron licencia que va a pasar con ellos explícanos bueno Valenzuela sabemos que antes de enero del 94 cualquier persona documentada o no documentada podía sacar una licencia fue la ley por décadas en el estado de California ya cambió la ley en el 94 ya personas que tenían licencia ya no lo podían renovar ahora con esta nueva ley la AVE 60 pueden entrar llevar su número a ver si le pueden dar el mismo número o si no le van a dar un número nuevo pero la buena cosa es que van a poder sacar una licencia de nuevo los que lo tenían en el pasado y sabemos que no se demostró que afectó al estado de una manera negativa cuando era ley ahora más queremos dar una oportunidad de nuevo a nuestro público sacar una licencia de una manera legal y queremos también decirle al público con Valenzuela de que no deben tener temor porque obviamente todas las personas que van a solicitar su licencia van a ser indocumentados no hay ningún problema nadie nos va a molestar la ley y el promesa del gobernador es que esa información va a ser protegida solamente en el departamento de vehículos toda la información que se lo colecta ahora se va a estar protegida no se puede compartir con cualquier agencia de afuera la gente debe sentir seguro que el DMV va a proteger esa información y que no se va a poder compartir con cualquier otra agencia de afuera entre los requisitos obviamente está uno de los más importantes creo yo aparte de que tienen que tener todos los papeles en regla los que se les se les esté requiriendo pero hay uno muy importante es el estudiar bien el libro que les va a dar el DMV el DMV es el examen por escrito hay 36 preguntas uno puede fallar nomás 4 preguntas queremos motivar a nuestra gente que no necesitan esperar hasta el final del año el primero del año ya pueden ir al internet y el libro con todas las preguntas y información está en español y otros 9 lenguajes uno puede sacarlo por el internet o puede ir al DMV y sacar su libro y ya comenzar a estudiar el examen en español o en inglés cualquier idioma que desea pero la cosa es que queremos que ya cuando entran en la primer cita ya pueden dejar sus documentos su pago de 33 dólares y tomar el examen cuando uno pasa el examen ya le dan el permiso temporal de poder manejar para que uno pueda aprender a operar un vehículo y eso se puede hacer con un permiso temporal que le dan hasta que ya viene la segunda cita donde toman el examen de operar el vehículo y pasar el segundo examen 33 dólares esto es todo es todo y yo hablé con el DMV dos semanas atrás y me han prometido que va a quedar a 33 dólares solamente entonces la página a la cual pueden pueden dirigirse ¿cuál es? uno va a la página del DMV pueden poner las letras DMV y eso les va a llevar a la página pero va a haber un botón ahí que dice AB60 que es muy obvio ahí enfrente y va a tener toda la información en inglés o en español de todos los requisitos de la ley AB60 ok si no están algunos requisitos ¿hay alguien más que les pueda ayudar? pues la cosa más importante queremos informar al público que no necesitan pagar un abogado o un notario hay mucha gente que se va a aprovechar de nuestra gente todo va a ser gratis y solamente necesitan ir al DMV y hacer las preguntas ahí no gastan su dinero con otras personas que se quieren aprovechar de nuestra gente y nuestras comunidades inmigrantes es muy importante eso porque si va a haber muchas personas como siempre lo ha existido que toman ventaja y hay notarios públicos en cualquier esquina solamente para eso para aprovecharse de las personas que no están bien enteradas del tema entonces gracias a la asambleísta ahí está la información no se dejen engañar porque es muy muy importante que ustedes se den cuenta que va a haber muchas personas que quieran hacer como decimos nosotros o agosto bueno es una información mucho muy importante asambleísta y son dos propuestas como dije al principio del programa que han sido aprobadas son un gran éxito para ti Luis y para todo el grupo de asambleístas yo creo que como mencionaste las dos cámaras están apoyando todo esto y vamos por buen camino creo yo tratando de ayudar a todas las personas indocumentadas para que manejen bien que manejen sin ningún riesgo sin ningún miedo y yo creo que todo el mundo va a ganar hasta las aseguranzas van a ganar nosotros vamos a tener menos problemas ya las personas no van a tener que dejar sus carros donde choquen o donde tengan el problema van a poder enfrentar ahí o a enfrentar al policía y darle toda la información que necesiten es algo mucho muy bueno te felicito y a toda la legislatura también y también señor Valenzuela vimos lo que ha pasado en la ciudad de King City que fueron muchas injusticias que pasaron ahí con nuestra gente inmigrante si ya era ley esto la AVE 60 eso fuera evitado lo que pasó cuando le estaban quitando los carros a la gente trabajadora de la ciudad de King City pero sabemos que esto va a ayudar a más de 2 millones de personas indocumentadas de todos colores de todas partes del mundo estoy muy agradecido que esto se cumplió y gracias a Dios que todo nos apoyó bastante de nuestra gente inmigrante por todo el estado hacer esto realidad siempre estás trabajando mentalmente siempre estás ideando cosas para el bien de los californianos se puede saber si hay algo por ahí bajo la manga como decimos nosotros hay alguna otra cosa que nos dé la premisa aquí bueno estamos trabajando muy cerca con el gobernador al final de este mes voy a ir a su primer viaje a la ciudad de México a juntarse con el presidente también el gobernador Jerry Brown me invitó a ir con él y otros legisladores a hacer el primer viaje en cuatro años a México estoy muy agradecido que él está viendo que México es una gran parte de las relaciones entre California y también de México entonces el viaje sería para mejorar las relaciones aún más mejorar las relaciones y hacer más intercambio entre ambos el estado de California y México pues ojalá y todo sea obviamente para el bien nuestro de nosotros los hispanos por acá en California muchísimas gracias asambleísta Luis Alejo gracias este lo doy las gracias también a a Furniture for Less en el centro comercial Nutris por su patrocinio gentilmente le agradezco también al restaurante El Epazote en Hallister California gracias por patrocinar este programa y gracias al asambleísta Luis Alejo por haber tomado su tiempo en estar aquí con nosotros ojalá y tengamos nosotros la oportunidad de tenerlo una vez más por acá como siempre gracias señora Valenzuela por todo un placer muchísimas gracias damas y caballeros muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en este programa y le recordamos que aquí estamos todos los sábados a las 11 de la mañana aquí en Azteca 43 aquí los esperamos entonces para el próximo y no se los olvide estamos a sus órdenes en el teléfono de la pantalla pueden mandarnos sus sugerencias para nosotros tomarlas en consideración lo haremos con mucho gusto con permiso pásenla bien y hasta el próximo programa aquí con Valenzuela y y y y y y y y